Hola soñadores, yo soy Anny, mi estado de Broadcast Country de este canal de YouTube y os traigo un nuevo grapap En esta ocasión, como hice a finales del año pasado, voy a juntar dos IMMs ya que no estoy leyendo demasiado, sigo silencio demasiado por lo que hacer vídeos cortos de un libro me parece una tontería Así que he unido el grapap de enero y de febrero Para que os hagáis una idea, en el mes de enero leí un libro y 10 tomos manga En el mes de febrero fue un libro también y 11 tomos manga, por lo que es un poco igual He decidido juntarlo todo y hablar de todo este vídeo como he hecho en los anteriores y no me voy a liar más y voy a empezar Los Dioses Mienten de Kaori Ozaki Es un tomo único publicado por la editorial Milky Way Ediciones La verdad es que me encanta este tomo único, es súper súper bonito no solo por el dibujo sino por la historia que nos cuenta Conocemos bastante bien a los personajes y el sentimiento que nos transmite el mangaka En estas pocas páginas es impresionante Es la verdad que uno de los tomos únicos más bonitos que he leído Y de los mejores que tengo en mi estantería El tomo 1, 2 y 3 De nieve en verano de Aruka Kawachi Es una serie de cuatro tomos publicado por la editorial Tomodomo Del cual el cuarto tomo saldrá más o menos por marzo o abril El primero me lo regalaron por mi cumpleaños Y después de leerlo tenía que seguir con la historia Muy atrayente, muy divertida No es un dibujo que suele verse, es muy diferente Es una forma de contarlo también un tanto extraña Pero la verdad es que la sinopsis y como lo cuenta la autora Es muy interesante y muy entretenido Y quiere saber más Es un Josei que no es una temática que se suele ver mucho en España En cuanto a manga Y la verdad es que me está gustando bastante El siguiente es el tomo 1 y 2 De la edición integral de Fusigi Yugi de Yu Watase Publicada por la editorial EDT Era una de las animes series que veía cuando era pequeña Hace tanto tiempo Que ya casi ni las recordaba La verdad es que estoy disfrutando muchísimo Con la lectura de este manga Aparte, primero porque son tomos bastante gorditos Por lo que la lectura cunde, cunde bastante Y después porque la historia me encanta O sea, la fantasía que nos trae Yu Watase En esta serie es muy buena Me está gustando mucho A lo mejor a veces se puede pecar un poco De ir demasiado rápido De que las cosas se arreglen muy rápido Pero la verdad es que me gusta Es ese tipo de soyo que me gusta bastante Además de que la protagonista es muy divertida Hay momentos en los que me estoy descojorando De las tonderías que dice Os voy a dejar algunas imágenes que puse por Twitter Porque es que estaba explotada de risa Mientras las estaba leyendo Y es que no podía sino publicarlas en Twitter Para que la gente viera Qué divertido es leer manga y leer a Yu Watase Termino una serie Y la termino con el tomo 12, 13, 14, 15, 16 De las una vez nosotros De Yu Kyobata Que como digo son los últimos tomos de la serie Y la verdad es que estoy encantadísima con este manga Lo empecé en agosto casi sin ninguna expectativa Aparte de las buenas críticas que la había oído Y solo puedo tener halagos bonitos para este manga Porque en pocos meses me conseguí todos los tomos de los 16 Cada vez que iba a la tienda donde compro manga Sabía que lo único que me iba Que sabía que lo que quería coger Eras una vez nosotros Y llegué a coger incluso 3 tomos o 4 tomos de una sentada una vez Porque necesitaba seguir sabiendo cómo continuaba esta serie Ya que la forma de contar lo que tiene la mangaka Además de su dibujo es muy bonito Su dibujo va evolucionando bastante desde el primer tomo hasta el último No solo porque los personajes van creciendo En el primero empiezan siendo unos alumnos de secundaria alta Que es como cuarto de área de su bachillerato aquí Y terminan pues mayores trabajando y demás Y evolucionan bastante el personaje y el dibujo Además de que el dibujo, os digo El dibujo de los últimos tomos es muy muy bueno e impresionante La historia que cuenta puede parecer un poco tópica al principio Pero la verdad es que mejora cada vez más Va metiendo mucha intriga Y es tan mono al final, es tan mono todo lo que va pasando Los sentimientos de los personajes son tan vividos Y tan bonitos que ahora mismo se ha convertido en uno de mis sueños favoritos Aunque no supera a Fruit Basket Creo que esa nadie la va deshuancar nunca Sigo con mi tomito de Nisekoi Esta vez es el número 13 Como siempre digo, me gusta mucho Lo que creo que la serie la están alargando más de lo que debería Creo que ya debería haberse zanjado todo Pero bueno, el dibujo del autor me gusta muchísimo La historia es muy divertida Te ríes muchísimo con los personajes Y aunque a cuenta gotas Vamos descubriendo algunos detalles de la trama principal Somos 1, 2, 3, 4 y 5 Del manga Ataco a los titanes de Ahime y Sayama Es una serie que empiezo a leer Porque la verdad es que ya me había visto el anime Los 24 capítulos que tiene el anime Y oficialmente creo que en el manga llegan más o menos hasta el tomo 7, 8 Creo Básicamente lo que he leído aquí es lo que ya había visto en el anime Es una serie que me gusta mucho Tiene una historia muy buena Y muy interesante el tema de que los titanes empiezan a comerse a la gente Y demás puede parecer un poco fuera de lugar en mi canal Porque estáis acostumbrados a que os enseñe tanto mangas de amor Y pues de amor, romances, obvios Y también libros que tiran más hacia lo romántico, la fantasía y demás Que a este tipo de temas Y qué quieres que os diga Yo quiero saber qué es lo que pasa en este mundo Y por eso necesitaba leer el manga Para seguir un poco más con la historia del anime Tomos 1, 2 y 3 The Strap Edge de Iosaki Saka El tomo número 1 ya lo habéis visto con anterioridad en otro grab-up Porque lo estoy releyendo Me gusta mucho el dibujo de la autora Es muy cookie, sus historias son muy cookies Y yo iba a empezar este año con Aoharu Wright Que es la otra serie de la autora que van a empezar a publicar en español Y que yo me había visto en manga El anime, perdón Pero por ahora voy a seguir también con Strap Edge Que es muy mona Y por último en cuanto a manga A Silent Voice de Yusitaka Oima Es una novedad que tenía muchas ganas de leer este año Y podéis ver el resto de novedades que quería ver, leer Y demás en este enlace que os dejo aquí Me ha gustado mucho Es una historia un tanto... Podría decirse normal Pero también atípica Porque yo nunca había visto esto en un manga Y... No sé Me gusta Es sobre un chico que se llama Shoya Isida Que es un poco el gamerrillo de la clase Y de repente llega pues a su clase La chica Que se llama Shoko Nishimiya Y el problema que tiene esta chica es que es sorda Entonces todo lo que quiere Cuando quiere comunicarse con alguien y demás Lo escribe en un cuaderno Y se lo enseña a los demás Pues eso a Shoya le parece una pesadez Y una tontería Y empieza a meterse con ella Empieza a hacerle bullying Y nada, esa es la sinopsis No os estoy contando mucho más Quiero más porque es muy divertido Es muy bonito Y además ver como ella intenta hablar con los demás Ya que no puede hacerlo Es muy interesante verlo Porque esa parte nunca la había visto en un manga Y me parece curioso como el autor Pues nos hace llegar los sentimientos de ella A través de la escritura y demás Y ahora empiezo con los dos libros Que tengo que enseñaros Pues uno lo leí en enero Y otro lo leí en febrero El libro que leí en enero fue Aguas turbulentas de Cat Falls Es la segunda parte de la biología de Dark Life La verdad es que Los Amisales acaba cerrado Bastante cerrado Y este libro no es en sí una continuación Porque no es algo O sea no dejaba nada abierto en la primera parte Pero sí que están los mismos personajes La misma historia y demás Es decir vamos a saber un poquito más De las aventuras de los personajes Que salen en el primer libro Quiero decir que este segundo libro me ha gustado Me ha gustado bastante Como en la primera parte Pero para mi modo de verlo Estaba un poquito mejor la primera parte Lo que sí me gusta de esta segunda parte Es que conocemos un poco mejor El mundo submarino que crea Cat Wall Los personajes han evolucionado bastante Desde el primer libro a este La verdad es que se nota la evolución Aunque no han pasado demasiado tiempo Entre uno y otro Y el siguiente libro El siguiente en febrero Uno de sus libros es un cómic O una novela gráfica Es Seconds de Brian Lee O'Malley Bueno como sabéis es un cómic Es todo color Y es impresionante ver todo lo que transmite El autor con los dibujos Y con los colores que ha elegido Para el dibujo Me ha gustado muchísimo La protagonista es muy divertida Y además tiene una forma de vivir la vida Un tanto extraña Y que me ha gustado la verdad Y bueno no puedo decir más Que estoy encantadísima con este libro Y tengo muchas ganas de ver Pues de leer algo más del autor A lo mejor venimos con Scott Pilgrim Scott Pilgrim O con otra cosa que saque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!